La situación física que se amerita, otros exámenes que se le han hecho de carácteres psicológicos y sobre todo también exámenes de control, pues no acreditan adecuadamente. Entonces, esas son las situaciones, por eso el día de hoy aprovechamos la oportunidad para invitar, que a través de estos meses inviten a la gente de Guamantla a que se sume al Cuerpo de Seguridad. Ahora lo que necesitamos es, sobre todo, gente que nos ayude, gente honesta, gente que realmente quiera trabajar. Les comento que las prestaciones son dignas, nosotros vamos a tratar el mejor sueldo posible. A través del programa Fortaseg habremos de mejorar las condiciones de los mismos. En fecha próxima estaremos entregando vales de despensa, vales de útiles escolares, también traremos vales para material de construcción. Pero estamos, en general, dándoles prestaciones, también en general a los policías, para que los mismos, sobre todo, puedan vivir bien. Y sobre todo también, hay becas. Entonces, yo les insisto, porque la verdad es que nosotros tenemos que darles buenas condiciones a los alimentos de seguridad para que a su vez puedan proteger bien a Guamantla. Y pues muchas gracias. ¿Se acercan policías que hayan trabajado en la policía estatal o en otros municipios? Pues, miren, puede darse el caso, pero la verdad es que nosotros preferimos que sea gente, invitamos a la gente de Guamantla, porque la gente de Guamantla nos ha pedido que sea gente de Guamantla. Sin embargo, no está cerrada la convocatoria, a los dolosos, siempre y cuando estén con las aptitudes necesarias para hacer, prende, hacer elemento de la policía. ¿Cuántos efectivos, perdón, conforman la dirección de seguridad pública? Actualmente tenemos 140. ¿Y cuántos son los que se van a... Y estamos convocando a que se sumen 20 más. ¿Cuánto es la fecha al inicio que tendría para... No, no está la convocatoria abierta, está de manera permanente, hasta el tanto reunamos las 20 plazas que nos faltan. ¿Con los recursos de la CAC, qué es lo que más van a... Ustedes tienen planeados de... En fechas próximas los invitaremos a que habrá 3.1 millones de pesos para el equipamiento, lo que son uniformes, chalecos, lo que son cámaras para también de solapa y cámaras para los vehículos. Ya también adquirimos también algunos radios de seguridad con una inversión de 500 mil pesos. Y habremos de, en próximas fechas, también darles a conocer algunos otros avances en materia de Fortasec. Vamos muy bien y estamos a punto de recibir la siguiente administración para poder obtener mayores recursos de este programa. Gracias. Adelante.